muy buena gente que tal aquí sepi y bueno os voy a comentar una cosa este mod es que tiene muchos fallos y a mí esto de la forja o sea de renderizado va fatal va fatal 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 y estoy pensando en cambiar de mod porque en normal no quiero jugar quiero jugar un mod pero estoy pensando en comentarlo porque mira es que esto viene una rabia y bueno y luego con la mesa de crafteo pasa lo mismo entonces por ejemplo es aquí escribe yo que ese arco a la media hora me sale esto es una mierda y luego y luego ya si te va a dar el escape ya eso aparte y que si ya entras en el workbench o entras en la forja ya es brutal mira yo por ejemplo si quiero arrastrar esto aquí lo tengo que coger 800 veces hasta que me hace caso y me tiene un poco hasta las narices esto entonces yo me parece que este va a ser el último capítulo de este mod porque he renderizado y mal el juego no me va porque si me fuera mal no tendría estos fps que los tengo 81 72 85 o sea de 70 no me baja luego cuando hay muchos zombies me pega unos bajones que flipas entonces el mod está un poco roto y odio un poco los errores de este mod entonces yo creo que este va a ser el último capítulo hoy jugaremos esta partida partida porque es que mira es que es exagerado y aquí ya sí que si quieres escribir lo que se quieres hacer a cero te pones a escribir a ver cómo vamos a poner a cero a cero bueno a tarda poco pero suele tardar 800 veces más lo que ha tardado yo que se hierro vamos a poner hierro a ver si hace caso tarda un montón tío y los fps mira cómo los baja es que es increíble es increíble y yo para enseñar a enseñar algo así es que va fatal a la hora a la hora de craftear cosas es una mía de emitir ya hasta la cabeza y bueno en el capítulo de hoy pues vamos a guardar todo esta partida igualmente porque a lo mejor luego más adelante el mod lo arreglar un poco o espero eso que al menos que lo arreglen un poco y quizás pues la continuamos más para antes vamos a aprovechar vamos a guardar todo esto vamos a guardarlas esto lo dejaremos aquí para cuando vayamos a hacer eso que queríamos hacer eso que os explique que quería hacer guardamos todo esto nos llaman la llave inglesa alimentar y todo va bien es a la hora de construir que es un poco de deprimente en la palabra ¿sabes? es que a la hora de construir es una mierda tío y yo paso a estar así tío yo quiero fluidez tío no esta mierda porque es que mira los fps que entras cuando entras en un menú tío entonces es que este mod tiene demasiadas recetas o sea y está mal optimizado la parte de esta al menos y es una mierda tío porque es que mira ocho horas tío para quitar eso ¿qué pasa aquí tío? me pone dos de nuestro juego vamos a quitar esto ocho horas para poder quitarlo es que sin que es que lo estáis viendo cómo va y yo que sé tío paso un poco de esta así la verdad porque eso debería ir perfecto y no va perfecto precisamente asadas así que nos vamos a divertir un poco vamos a llevarnos armas esto lo ha quedado esto lo bajaremos aquí la pipa también no bajaremos aquí el martillo dejan lo dejamos aquí y esto pues lo dejamos aquí y bueno lo habéis podido comprobar vosotros mismos cómo cómo ha ido no hace falta que yo diga nada este verdad me quedé sin flechas tío encima vamos a tirar vamos a tirar con lo que tenemos con las balas que tenemos y bueno vamos a poblar a ver a ver que conseguimos aunque debería hacerme flechas tío es que sin flechas vamos a a estar más pobres que todas las cosas bueno me he preparado un poco vale y ahora volvemos bueno chicos ya estamos por aquí ya nos hemos preparado bastante guay me estoy así ya son cartas a todas las flechas de acero y es una pega porque el mod está bastante guapo pero ahora mismo tenía hambre y me he ido a poner como para tal vez iba muy bien en la dirección correcta y vamos a poblado de esta de aquí arriba a este de aquí es una pena porque ya llevamos la base ya bastante grande o sea ahora luego la veremos un poco antes de terminar la sesión y es una pena por eso porque ya tenemos bien de webless o sea la bueno es que fijaros es que no y en el normal me va muy bien muy bien muy bien la verdad y es una pena eso porque ya es una patria que llevamos ya 13 capítulos pero es que me toca mucho nada dices eso y ahora por ejemplo tenía hambre he ido a acender la hoguera y me ha tardado casi medio minuto para acenderse la para cocinar eso entonces no sé tío a mí no me gusta nada que pase eso y bueno yo supongo que a vosotros tampoco el otro día para meter un trozo de hierro me tardé un minuto y dije esto es una mierda y por eso de tomar esta decisión porque ni es bueno para vosotros cuando estoy cerca del poblado volvemos hasta ahora a ver bueno pues ya estamos un poquito más cerca de poblado vamos a ver que hay en esta caja no me es pedazo pasamos y aquí hemos visto un zombie por aquí a ver si separan la cabeza del cuerpo uno para aquí no rompa la hierba tío separada la cabeza del cuerpo esto mola y bueno vamos a ver aquí hay otro zombie que tal se porta esta zombie conmigo es ahí al aire que me subo encima de esto y la descompensa un poco el sonido y aparte el sonido en esta moda está no quiero ni comentarlo como está el sonido les compensa dos a a lo lejos hay otra caja que contiene esa caja y es una pena porque ya tenemos la base bastante avanzada ya tenemos todo bastante avanzado y me da pena porque para hacer todo esto pues no ha costado lo mismo y así unos cuantos mía y otra caja pero bueno yo juraría que había visto una caja por aquí pero bueno uno hostia de la OTAN chaval y es que es una pena porque tiene cantidad de cosas guapas en este modo como armas como de todo tiene un poco de todo que está muy guapo y es una pena por eso tío pero si no podemos disfrutarlo al 100% por eso digo la partida la guardaré no la no la tiraremos y si algún día pues más adelante no lo ve vamos a ver me parece un caballo tío y aparte los sonidos parecen un caballo a mi no me digas que no tío pero vaya adiós cabeza y en sonidos tío es deprimente tío va pegando un tirón pero bueno eso se puede pasar pero ya lo que no que no vamos a ver si encontramos porque ahora no exploremos mucho cuando sabéis si encontramos alguna tienda a ver si encontramos algo guay a ver si o si algún día volvemos con la serie esta que me gustaría pero que esté mejor hecho el mob al menos pues estaría bien eso sigue un par solo da molesto power boost escape park quizás aquí haya algún workbench puede ser pero bueno vamos a mirar un poquito más para adelante mira lo que tenemos aquí aquí vamos a encontrar herramientas herramientas chulas chulas pero se parece caigan son mejor dentro bueno vamos a reventar esto va un poco petado pero bueno se puede jugar se puede jugar guay si no he llevado a me la llevo ya otro se está juntando demasiado tiramos a eso vamos a caer de capacidad que sale a mí no me fastidia que te da chaval y si no podrás a como la viva que para guardar no no falles tanto tío pasa muerta hasta le quedará un toque es que parece que los tengan la odio este se va con el cobrado que vaya me parece que ese ya no lo cuenta tampoco lo va a contar y tú a ver si lo va a contar que más cabeza volada volada a esa derrotada pierna ese huele de golpe ¿Y tú qué vas a contar? Me parece que tampoco lo cuenta ¿Y tú qué? Tú tampoco lo vas a contar, ¿eh? Y a ver tú ¿Cómo me volvamos la cabeza, eh? Otro, otro Fire Dios Y a bocajar ¿Cómo vola, eh? He hecho aquí la matanza de Texas De Texas En un periquete, ¿eh? ¿Qué os parece? Hostia Qué pedazo de pico, tío Ahora que voy a dejar Esto me dais un pico que lo flipan, ¿no? Qué cabrones, tío Ese pico no, no Mira, y me da otra arma, tío Rifle de caza Bueno, esto vamos a dejarlo, ¿eh? Cómo reparte eso, ¿eh? Y mira qué pico nos anda Ay, mía, mía Qué mongulo ¿Has visto lo que tarda? Esto no es normal Eso os lo aseguro O sea, el menú Es una porquería Así de pronto os lo digo A ver qué tal va este rifle Olo, tío Olo, 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 tío No sé, aquí me han abierto las puertas Ellos mismos Bueno, aquí La fama Y la receta de las balas estas Que está súper bien, ¿eh? Nada por aquí Y bueno, si fuera A jugar de verdad Hoy habría hecho esto Para empezar a construir El Warband Que esto pues nos da Mechanical Parts No No, en este caso No me han dado Pero, deberían Pero bueno, si no me lo dan eso No, oscaro de compas Y me lo dan Mechanical Parts Dos Y tres En teoría Los archiveros También me lo dan, mira Y más balas Pero Es lo que hay, tío Y entonces Cuando llegáramos a casa Pues hoy Seguramente Bueno, pues Los archiveros no me quieren Dar a Mecánical Parts Pero bueno Vamos a jugar bien Porque no sabemos si En un futuro Esto Esto lo despedazamos Y Esto lo despedazamos Porque si Más adelante Continuamos con la partida De esta Pues Conta mejor La hagamos mejor El carrito de compras Por si acaso Las películas Es lo despedazamos A ver si nos llevamos La llave inglesa Más o menos Esta es lo despedazado Y esto Son Tus tenos, tío Y va A ver si Por toda la cara Desde el principio Me parece ver algo Algo No despedazamos Joder, pedazo A ver aquí Que hay Nada por aquí Bueno Tengo despedazado Ya No podemos Equipar Bien Estarnos Unos Alguien Que se queda No importa No importa Despedazamos Esto El rendimiento En si No está tan mal Lo que pasa Es eso Es La basura Esa La basura Esa Que te tarda Ocho horas En abrir El menú Este El que tarda Las cosas Tarda Ocho horas Y eso No había El pico Que nos han dado No me va a dar nada No Ok Las cajas Estas Palas De acero Ojo Lólete Ojo Lólete Vamos a despedezar Esto también Estructura De chatarra Y esto Lo despedazamos También Que nos den Hay cosillas buenas Y bueno Vamos a ver Que nos dan Por aquí Abrimos todas Y luego Abrimos todas De golpe Incluido esto De cuatro De cuatro golpes Nos cargamos Esto Para que la partida En si No va tan mal No va tan mal No va tan mal No va nada mal Lo que pasa Esto que Es una rampa Esto no Notaron Bastante metal Hostia Cogemos eso Cogemos eso Y ahora que nos da La caja fuerte Esta Bueno Dinero Bueno pues Vamos a salir Aquí No nos han dado Nada Y bueno Nos ponemos Esta Esta pistola Bueno Esta escopeta Y vamos a Vamos a decirle Hola 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 Caracuda Sin cabeza Que pesa No me caso No me caso No Tu voy Ya No me ha dado un tiro El chaval Es en modo Es divertido Porque Balas No nos va a faltar En este modo Pero pasa Eso Que pasa Lo que os he contado A ver si hay algún carro De compras Y Bueno Solo Que nos han dado Esta A ver Los ratillas Bueno Vamos a ver Si Nos encontramos Algo más Para adelante Y volvemos Bueno Mira Vamos a ver Como va La pala De hacer Chaval Contra un córdoba 2 No va a ser Nada Bien 3 4 No No hay que olvidar Que son gordos Que tienen mucha resistencia Joder No sé que aguantas Al final Ha muerto Con la pala Pero muchos toques Necesitamos Vamos a ver Vamos a reventar Más cabezas Más a gastar Las balas Estas Aquí parece que Caigan Zombies Como ya No te levantes Eso por levantarte Como ya Cabeza Esta bola No también que es Te vuelvo La cabeza Está Lo bueno Otro plano Esto me quiere Pilar por la espalda como a ser que no me tocó a que me tocó en la cabeza puede también atrapa para la espalda y bueno vamos a probar a la pistola ya está en la superfina en la pistola que no te levantes igual se encabeza y seca va a ser rota la cabeza pero caso como se sabe que se lo hubiera quitado y esto y te veo un picazo en toda la cabeza como la reventada de cabezas aquí hay una conajeta que lo que yo os doy ese favor una una no y aquí en una copa de acción a la cabeza ahora que mucho en flores vamos a formar qué peso a la cabeza y hasta abrir la puerta como la escopetilla están con estas competencias a los bandoleros y los partos y bueno para que no sepa aquí donde son las velas las llaves inglesas y en los lágamos no nos importa mucho que al menos en esta partida y ahora vamos a reventar a ésta como ya vamos a reventar a ésta y vamos para la casa vamos a definir la de la casa y está arriba 1 no me asustes tía que te quito la cabeza de un nuevo vas a asustar y bueno en este pueblo con unas cuantas balas mira qué fácil te lo puedes hacer joder cómo se reventamos las cabezas que padecemos aquí unos pros reventando cabecillas no saltando el último forma que matamos ahí no vamos a la casa hola y bueno chicos cuando lleguemos a casa nos despedimos de la casa que tenemos hecha y bueno y si no va a arreglar el mod por eso yo si eso cuando terminemos la otra serie que va que vayamos a hacer el mod que vaya a coger ahora miraré que no tenga esos problemas de rendimiento a mí me están fuertes y bueno ahora nos vemos cuando estemos en casa hasta ahora bueno chicos mirad la casa que preciosa iba a quedar esto iba a quedar muy chulo la verdad esto que vas a hacer dejadme en comentarios si queréis que volvemos a hacer más o menos como esta casa aquí va a estar súper súper bien la verdad y bueno vamos para adentro a ver y vamos a mejorar todo de piedra o sea yo no voy a hacer todo esto de piedra piedra, 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 piedra por toda una base o sea ahí va a estar muy chulo y luego bueno después de la piedra pues lo convertiríamos en sus respectivas mejoras pero bueno espero que os haya gustado este capítulo bueno porque ha sido una patanza bastante exagerada y con la pistola y con la escopeta y bueno y lo dicho ya tengo pensado el juego que voy a subir en el capítulo de este en la nueva serie o sea en la nueva sección que vamos a abrir en el canal no va a ser ninguna serie eh, he tirado algo he tirado una pipa bastante buena ¿dónde se cae? ¿a qué se ha caído aquí abajo? no, da igual hemos tirado la pipa sin querer y no sé dónde está pero bueno, da igual me soporto con me soporto con y bueno eso es lo que estaba diciendo ya he pensado a la serie que vamos a poner el capítulo que haremos el primer capítulo de la nueva sección va a ser un juego bastante bastante guapo al menos para mí quería empezar con un juego así chulo que no fuera tan muy conocido ya lo veréis este este viernes he hecho una prueba que quería hacer y me ha salido bien y bueno me falta hacer la intro y poco más y ya lo veréis el juego ese el 7 days today pues hasta que no encuentre el mod y lo pruebe y juegue a juego unos 5 días yo solo para ver si va todo bien como yo quiero y eso no vuelve a tener el 7 days today pero bueno tendremos el un epic el final fantasy ha sido unos cuantos juegos y hasta que encuentre el el mod idóneo para que me gusta a mí para hacer la serie y nada nos vemos en el siguiente episodio espero que os haya gustado esta matanza que hemos hecho hoy y nos vemos en el próximo episodio hasta luego chavales chao chao